¡Ay! No jodas que está Evo Open, cabrón ¿Con el mismo canal Evo? Tío, una pregunta, tío Una pregunta enemigo, uno, tío ¿Acabas de dejar Evo Open pa' pillarte una freya, hermano? Pregunto, ¿eh? A ver si estoy yo alucinando ¿Ha dejado Evo Open pa' pillarse una freya? Ok Yo creo que con que vean las partidas y ya, ¿no? Les sirve, o sea, ¿qué más? ¿Qué quiere guiarla solo, brother? ¿Qué quieres? ¿Sabes? O sea, la gente que me pide una guía ¿Para qué es exactamente? ¿Este pago qué? Bueno, aquí está una mierda, tío ¿Me han roto el escudo de una hostia o qué? Yo me entré con los resubidos Pero por si acaso igual se explica mejor Ya veréis que yo nunca explico nada realmente ¿Qué dice el clúber? ¿Primer tiki de ataque speed? Sí, pero me he empanado Y no lo he tirado ¿Qué pasa? Se ha hecho mi luz, se ha hecho el suyo Y yo me piro a base Esta partida huele mal Huele muy mal ¿Por qué? Primero voy a sacar un nivel Y segundo El... El matchup este es casi peor que ayer Contra el de Buster Aquí creo que lo mato, ¿no? Después de la ulti Vaya Qué malo soy, tío Es que qué malo soy, tío Bueno Fijamos full trance No nos rayamos Dios Qué vergüenza Dios mío Qué vergüenza Más que guía estaría bien el porqué de lo que hace O sea que digas Mira, me he tirado como loco porque El man que usa el dash No tiene que me escape Es que muchas cosas las hago por intuición Y... Y hablar mientras juego y tal Es que es muy complicado para mí, tío Simplemente Lo hago y ya a veces Luego alguna vez me sale mal Otra vez me sale bien Pero por lo general me sale bien Yo qué sé, tío Es que es muy complicado hacer lo que me estáis pidiendo, tío Para mí, eh, tío Igual para otros no ¿Este qué es lo que? La verdad me quiero ir de esta matchup O sea, qué cojones ¿Qué cojones es esto, tío? Esto tiene cooldown por la cara, tío Joder, pensaba que estaba vaqueando ahí Y era la mierda esta, tío Me cago A ver, tío, porque llamo nada Picha, si es que no doy una, tío ¿Con qué coño recupera el maná? Bueno, ¿puede decir alguien? ¿Qué recupera el maná? ¿Con la mirada o qué? ¿El blue le recupera la mitad del maná o qué? ¿O qué está pasando? En fin Partida chunga, tío Es que partida chunga, eh ¿Me vi aquí lo puedo matar? Huge predicts Huge predicts Vale, bien Por lo menos empezamos perdiendo 1-0 Como siempre Sí Más quisiera Es tú, cabrón Que haya fallado yo el salto Más quisiera El cabrón me dice Que yo ha fallado el salto Carita feliz Me quedo loco, hermano Me quedo loco, tío Me quedo loco Y yo, Miguel Le acabo de hacer un predica Este nota con el salto Y el nota no tiene otra cosa Me tengo que hacer Que ponerme Oye, ¿ha fallado el salto? No sé yo si son muy worth, eh ¿Qué buildeo con Thor solo? No te lo buildes ¿Qué dice este? Oye, ¿este va a ser una puta radio? ¿Qué, tío? Déjame en paz Ah, nos ha llevado la kill ¡Hostias! Entonces he sido worth, cabrón No jodas Bueno, a ver Me dio guarro Simplemente para el mental Lo dejamos para el mental No, 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 no Bueno Bueno No está mal I guess De bajo, tío Vaya notas Qué pesado Te diré qué tal funciona su build Hazmelo saber, hermano A ver qué tal Pues hombre, a ver Supongo que te deberías hacer Soul Eater Luego un Gladi Esto, unos Binding El Onis, etcétera, etcétera Yo creo que Más o menos el core es lo mismo Una pregunta No está en el duel Porque te apetece Porque hay lobbies pestosas Porque estoy esperando a War Attack Que me ha dicho Que entraba en media hora Hace como 15 minutos Así que bueno Aprovecho Hacemos a veces Warrior Y ya está Y ahora metemos Qs Nos quitamos una mierda Oh la puta Pensaba que lo mataba así En el Relic, tío Era friki No me jodas Casi la choqué Saludando desde el Atom Sin dormir Que lo que es, tío Oye, ¿me puedo hacer esto En un momento? ¿En un momento? Me tendría que haber dado Attack Speed, tío Estoy cuajado Nice Toxic, for sure Y creo que me voy a hacer Un horrific de segundo Me hace un horrific de segundo El 2 este ¿Cuánta vida me da? 340 400 Me da para tanquear Dos hits ¿Cuánta vida me da? ¿Cuánta vida me da? ¿Cuánta vida me da? ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué choqueada! ¡Uf! Pensaba que moría, tío ¿Cómo he choqueado eso, hermano? ¿Qué es lo que es? Oye, lo de In está roto, fuera coñas, ¿eh? Lo del escudo cada dos segundos es mortal, ¿eh? ¿Cojones? Por la cara, ¿no? Vale, Toxic Executioner Horrífica ¿Esto qué es? ¿Está haciendo una Toxic también? ¡Bien! Medio barro eso, ¿no? Problema en Conquase, no gracias ¿Empecéis? Tranquilito de más, ¿eh? Tranquilito de más ¡Compa! ¡Compa! ¡AmAT! ¡Oh, Dios mío! ¡Ap. ¡Ap. ¡Gracias!